Seguro que no había nadie, es una basura maldita Él te sigue hiriendo con sus palabras Estás buscando salida pero no encuentras nada Aferrada sigues a sus pies Él te miente y tú no te das cuenta Suéltalo, olvídalo Si la tía no te quiere Ya no, no, es igual No tienes que aguantar Suéltalo, olvídalo Si la tía no te quiere Ya no, no, es igual No tienes que aguantar Él sigue mintiéndote Y tú como una boba siempre creyéndole Pa' la mía no es que yo esté matiéndome Pero me duele verte sufriendo así por él Solo tienes que entender Y ya sabrás que no es amor Solo en la cama ves pasar las horas Siempre se demora Suéltalo, olvídalo Si la tía no te quiere Si la tía no te quiere Ya no, no, es igual No tienes que aguantar Suéltalo, olvídalo Si la tía no te quiere Ya no, no, es igual No tienes que aguantar Tú sigues llorando por él Y yo loco por sacarte una sonrisa bonita Yo me desvelo pensando en ti Tú te desvelas pensando en él Que no va a cambiar Tienes que aceptarlo Marca mi celular Que te estoy esperando Suéltalo Si la tía no te quiere No es igual Suéltalo Y olvídalo Si la tía no te quiere Ya no, no es igual No tienes que aguantar Él te sigue hiriendo Con sus palabras Estás buscando salida Pero no encuentras nada Aferrada Sigues a sus pies Él te miente Y tú no te das cuenta Baby Sabe de Rage Dash Quality D Sabe de Rage Gracias.